¿Qué es la jornada de la agricultura? La Diputación de Córdoba viene trabajando en este sentido, que lo hace buscando una diputación que es la más cercana que hay con sus municipios, esa gran aliada, que lo hace con su plan inverso en el que se encuentra desde luego nuestro plan de mantenimiento y de reparación de caminos rurales porque entendemos que es importante ese acceso a las explotaciones tanto agrarias y ganaderas. Y esa digitalización va a formar parte también de la transformación que queremos del sector agroalimentario en Andalucía, ya que sin la digitalización difícilmente sería posible tener un sector agroalimentario fuerte y por supuesto con las cotas que queremos no solamente ecológicas sino fundamentalmente también de innovación. El principal objetivo es mantener una alimentación sana, segura y saludable, pero al mismo tiempo también mantener vivas las zonas rurales, luchar contra el despoblamiento y luchar contra el cambio climático que es una realidad que tenemos aquí. Y para eso se necesitan inversiones. Y luego se habla mucho de sostenibilidad. No hay ningún modelo más sostenible que la agricultura familiar, que es el modelo que representa la UPA, que es un modelo pegado al territorio. Es un modelo que nosotros formamos parte del paisaje. Estamos en nuestras explotaciones, con nuestras producciones, con nuestros rebaños de ovejas, con nuestras ganaderías y por lo tanto a nosotros lecciones de sostenibilidad no nos tiene que dar nadie. Hemos hecho muchos cambios y nos hemos adaptado para que hoy sea la agricultura y la ganadería un medio de vida donde no tengamos que ser esclavos. Hay mucha gente joven con ganas de dedicarse a la agricultura, gente que ha terminado las carreras universitarias y quieren dedicarse. Tenemos que facilitar que esa gente se pueda meter en la agricultura y en la ganadería y que puedan vivir de esto como pudiera vivir en otro oficio cualquiera. El desarrollo rural es importantísimo para mantener la población. Bueno, ahí hay medidas de incorporación de jóvenes. Para nosotros la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria es un elemento primordial. El 40% de los perceptores de Córdoba, de la ayuda de la paz, tiene más de 65 años. El campo está envejecido. Hace falta una renovación total. Pero para que ese relevo generacional se produzca, hacen falta medios, medios económicos, de incentivo de esa incorporación, de facilitarles la base territorial a los jóvenes que no tienen suficiente terreno para incorporarse en una explotación rentable. Hace falta también que el medio rural tenga los mismos servicios que tiene el medio urbano. Que tengamos buen acceso a las comunicaciones, a la información, que tengamos buenas asistencias sanitarias y buena educación, que tengamos buenas carreteras. En definitiva, que los jóvenes se sientan con una calidad de vida similar a la que pueden tener en el medio urbano, en las grandes ciudades.